¡Suscríbete al canal! Pues imaginaos que será contra esa especie de formación alienígena Vamos a ponernos... Yo creo que aquí... Sí, mira, están los tentáculos aquí Nos tocará enfrentarnos contra este bicharraco Vamos a ver qué es por aquí Aquí está nuestra querida Fiji Vale Y ahí tenemos Vamos a movernos Porque si no nos puede meter un targazo Tiene mucha pupa Ahí Venga, adiós tentáculo Esto es mejor... Así, en horizontal ¿Vale? Mira, nos ha dejado algo aquí Energía plasma A ver... Despejado Vale, ya hay que activar algo Hay que quedar esto... Voy a decir esta especie de tentáculo por aquí A ver... ¿Qué nos dice? Que hay que levantar el puente Pero el puente no se puede levantar Porque está esto aquí A ver... Y tiene que haber algún globito naranja por ahí Que podamos disparar Seguramente eso mando no Por aquí estará A ver... ¿Dónde está el globito naranja? Tiene que estar por aquí En algún sitio A ver... No le veo No le veo No le veo No le veo Qué raro Mejor hay que ponerse en un punto concreto Y por eso no le veo El globo naranja El globo naranja Buscamos el globo naranja ¿Dónde está el globo naranja? Que no lo encuentro A ver... Sí, ya sé que hay que devolver La oficia al pedestal Pero... A ver... Iremos a ver Si por aquí está En algún sitio O sea, es que no le veo El condenado A ver... ¡Ah, amigo! Te he visto Estás ahí escondido, ¿no? No Ese color naranjita que he visto No es Vamos por aquí A ver... Te tengo ahí... Desde allí a lo mejor Puedo ver algo ¡Ajá! Estás ahí escondido, pájaro Estaba escondido Vale, a ver qué nos viene ¿Tengo munición? Sí, de sobra Fuera Toma, saltan con tú Joder, estoy saltando Toma Y pues si fuera poco ¡Hala! Venga Ahí tenemos otro globo naranja Fuera Fuera Ya se está despejando, ¿no? Sí A la mierda De la escencia curiosa ¿Vale? Y esto Lo rompo yo Así que por ahí Me va a salir algún Vale Vienen, ¿no? Toma Toma ¡Vale, vale, 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 vale! Que no se me ha oculto loco Ya Más tranquilo, ¿no? Ahí nos recarguemos Bueno, hay disparos Pues es que tengo muchísimo de lanzallamas Y muchísimo de la cortadora de plasma Muchísimo Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Ahí brilla algo ¿Eso qué es? ¿Nada? No me dirige Vale, hay que quitar este otro tentáculo También para poder pasar Habrá que disparar en algún sitio, a ver A ver Sí, porque todavía nos pone que está en rojo A ver, a ver, a ver Por aquí tiene que haber algún sitio A ver, miremos bien Buscamos el globito naranja El globito naranja Que está ahí, ¿no? Fuera Por favor, Isaac La loquiz colectiva viene Tienes que hacernos uno A ver Joder Vamos a sacar la sierra Si al final la sierra es lo que gusta Vamos a asunciarte Eso es A ver Keto, Tristan Hay que A cortar Eso es Corto, corto, corto Bien Se me ha bien dejado Tiquín, no tiquín Vale Le voy yo con la sierra A disparar ahí Registro textual Joder, justo ahora en el modo Fuera Vale Vale Vale, eso ya está en azul Ya podemos hacer que se mueva la frija Me van a chupar aquí Toda la munición Otro tentaculo Vamos a movernos Vale 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 Ya parece que está todo mal despejado, ¿no? No Oye, que me estoy fijando que voy dilitando de botiquines Echate este Y te diría que este también Eso es Vale Otro el destino Fuera No me ha dejado nada por coger por ahí, ¿no? ¿Dónde vas tú, Tristán? ¿Dónde vas? Cuidado, que tengo otro con la espalda ¿Cómo que te dice? ¿Qué es? Bueno, tengo unos cuantos, ¿eh? Joder, sí Te estoy cortando, tío Eso es Cuidado, que rebotan las cuchillas Eso es Sí, señor Bien, cuchillas Ya está Ahora reúnela con el pedestal Vale No hay nada para entrar, ni coger, ni nada, ¿no? No, mira, voy a hacer Estoy viendo aquí A ver si me lo puedo traer para acá Un destritor Pero lo puedo utilizar como arma arrojadiza Eso es Lo voy a dejar aquí Alguaraje Por si vienen a atacarme Recargamos armas Vale, vamos Vamos al profe Venga Conétalos Conétalos Isaac Isaac Siempre he creído en ti Nicole Somos uno de nuevo Somos uno Habrá que huir Vale, por aquí no puedo Reinitaré el anclaje Reinitaré el anclaje Consiguetivo Vete Vete, dice Vámonos No, me dice que tengo que dejar esto A ver Reactiva los sufrags Cargador activo Cargador activo No Vale, esto va a entrar ahí Ahora se ha abierto Es que antes no se había abierto Mira, hay una cajita aquí Que voy a coger 1800 créditos Que me llevo de bote Venga, venga Olvídalo Isaac No hay forma de arreglarlo Suéltala a Daniels Que suelte a quien No ves que estás delirando Tenemos que irnos La carga de la extracción planetaria va a caer Isaac, he intentado que entres en razón Pero si sigues sin verlo Te ayudaré Por última vez El ACDRI anulado Tienes que verlo hasta el final Isaac, soy yo Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento mucho Lo siento por todo Ojalá pudiera hablar con alguien Aquí Todo es un caos No me creo lo que pasa Es extraño Como algo tan pequeño Como hablar A eso se redujo su investigación Poca cosa, ¿no? Como hacer que escuchara cuando imploraba por la convergencia Pero yo le daba por otra cosa Habló Y después escuchó Le dije que Detuviera esto Quizás no entendió, pero No puedo No puedo devolver Que sea algo Porque no puedo volver a verte Aísa Te he querido Si Te he querido No puedo No puedo No puedo No puedo Es Elizabeth Cross, la científica del sistema hidropónico. Ambos habéis visto lo que la efigie quería que vierais. Ella, Jacob Temple, y tú, a Nicole. No puede ser. ¡Qué hostias has hecho! ¿Yo? Esto ha sido obra tuya. Nicole ha estado muerta este tiempo, pero era demasiado, ¿verdad? Porque si está muerta, al menos ahora estará en un lugar seguro. La efigie no convertirá a nadie más en su marioneta. Dame el mando del cargador. No. Se acabó. Somos uno de nuevo. ¿Será posible? No lo voy a repetir, Cross. No, ya ha muerto mucha gente. Pues hazlo. No tengo nada que perder. ¡Cross! Es mejor así, Isaac. Lo que la efigie ha hecho contigo dejará secuelas. Y cuando caiga la carga tectónica, sepultará todo. El deseo del gobierno de la tierra. Joder con la efigie, macho. Venga, me voy a gastar la peta. Bueno, atento porque aquí me va a salir. Abre. Vale, ahí no hay nada. Despacio, ¿eh? Y atento a todo lo que vaya saliendo aquí. Venga, cuchillas. Venga, dale. Créditos. Algún botiquín me vendría bien, ¿eh? Botiquín grande. Créditos. Energía. Venga, vamos. Qué cantidad de cosas me están dando, ¿eh? Fipas. Fijaos, ¿eh? Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esto? Mira, un nodo de energía también me dan. Madre mía, macho. Y aquí lo que quedan todos son fiambres. Pues puedo ir. Puedo ir. Puedo ir. Puedo ir. Vamos. ¿Qué puedo invertir todavía? Vale, tengo cinco nodos. Vale, vamos a gastarlos. No tengo todo de bloqueado en el traje. Me falta esa mejora. Vale, pues en el traje no vamos a hacer nada. ¿El cañón lineal le tenía a tope? No, me faltaba esta mejora. La voy a hacer. Vale. ¿La sierra estaba a tope? Correcto. Pues la cortadora, el plasma, le toca. Vamos a meterle cuatro nodos. Pues mira, esta. Recarga. Y esa. Me faltarían solo dos. Podría haber que desbloquear las dos especiales. Pero bueno. Como voy a hacer otra partida plus, no hay problema. Venga. Muy bien. Voy a comprar cositas. Porque esto ya va a ser el final prácticamente. En la consigna recuerdo que tenía algo, ¿no? Sí, un botiquín de los grandes. Que lo voy a mover al inventario. Vale. Y dos grandes. Uno mediano y uno pequeño. Yo creo que con esto tengo de sobra. Vale. Que tengo muchísima munición del lanzallamas. ¿Esto qué es? Por cierto. Lo voy a vender. Energía de contacto. Se vende. Sí. Vale. Y tengo... Pero voy a vender algo más. Esta. Y ahora puedo comprar... Puedo comprar dos nodos más. ¿Qué es lo que voy a hacer? Comprar dos nodos más. Para seguir desbloqueando cosas. Uno por aquí. Y otro. Vale. Y ahora. Esos dos nodos a la cortadora. Lo voy a meter. Vale. Cortadora. Perfecto. Justo. Va a tenerla a tope. Venga. Otro arma a tope. Vale. Me he dejado alguna... Me tengo que dejar alguna mejora por ahí del traje. Vale. Venga. Pues vámonos. Voy a guardar por si acaso. Sin problemas. Para nuevo. Vamos a darle caña. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Llega hasta la plataforma. Aquí no va a salir con tanto final. ¡Daniels! ¡Túmanos! Último aviso, Isaac. Lo digo en serio. ¡Daniels! ¡Granosis colectiva! ¡No! ¡Dame la mano! ¡Ay, sí! ¡Por favor! ¡No! ¡Esto es lo único que me queda! Bueno, chavales. Imagino que será... Rollo... Como en el original. Hay que romperle los globitos rojos, ¿no? Vale. Y hay que moverse evitando que nos pegue con el tentativo, ¿no? Sí. ¡Todo! Vale. Venga. Parece que lo hemos roto uno. A ver qué tenemos por aquí. Ahí cajitas para coger a punta pala. Estabilización, ¿verdad? También botiquines, no damos munición, pero... ¿Y esa mierda, tío? ¿Qué coño es esto, tío? Estos son bolas de estas que explotan, ¿no? A ver. ¡Genial! Coge, coge ahí. Me da botiquines pequeños, se los echa en vergüenza. Mira qué puta mierda, tío. Vale. Son como minas, ¿no? Explotan a los segundos. Joder. Móvete. A ver. Es que para qué me voy a preocupar en... Venga, fuera. Para qué me voy a preocupar en ir a disparar a las esas y se rompen solas. Unos segundos. Prefiero esquivarle. No hace más que darme estabilización. Que no sé si vale para algo eso. ¿Me puedo estabilizar el bicho? No. Le he dado... Pero no se estabiliza, ¿eh? No. Vale. Pues ya sabemos que la estabilización con este bicho no funciona. Móvete. Venga. Venga. No le estoy tirándome esa mierda, tío. A ver. Puedo quitarme las que están cerca. Las otras esperas que platicen. Así. Pero claro. Si gasta la munición, no tengo que darle al bicho. Venga, quieto. Móvete. Están tirándome esa mierda. Venga, ruge. Ahí. Ajá. Cuando ruge. Es cuando hay que darle mejor. Venga. Esa se la hemos tratado también ahí. Hostia. Ha caído aquí la bola esta. Ahora. Móvete, móvete. Ruje. Venga, bien. Queda una. ¿Han explotado? Ahí. Venga. Es que es muy difícil darle, tío. Es muy difícil, tío. Mierda. Venga. Le tenemos, le tenemos. Ya está. Venga. Creo que se la he roto, ¿no? ¿Me habéis dejado algún botiquín o algo? No. Me he hecho yo. A ver. Ya está, ¿no? Bueno, necromorfos. Venga, necromorfos. Esto es con el cañón de líneas. Vale. Fuera. ¿Ya? Venga. No, más. Fuera. ¿Ya? Allí otro. Venga. Vale. Coge todo, coge todo. Eso es. Me han dejado un montón de munición, ¿eh? Venga. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? Me quedo con los tentáculos, ¿no? Pero ya no tiene bolitas. A ver. Ajá. Venga. Ahí le he metido una buena descarga. Venga. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo es eso, tío? ¡Buah! Te vomita el bicho encima, ¿sabes? Un vomito que, pues, lo visto que parece fuego, tío. Ahí me das. A ver. Vale. Tiene dos ataques con los tentáculos que son fáciles de activar. Uno así. Y ahora el otro para acá. Vale. Venga. Sácame la bolita. Que es lo que me interesa. Venga, bolitas. Venga. Ya lo han volado. Aquí hay cosas para coger, macho. Es que yo creo que el chorro ese, cuando lo lanza, deja objetos. Sí, pero me está dando estabilización todo el rato el cacho de cabrón. Ahí me da. Solo me da estabilización, cabrón. Lo que quiero es que me den botiquines. Abre. Ahí. Vale. Solo me da tiempo a disparar y romperle un globo. De cada vez. A ver, ¿qué me estás dejando por aquí? Munición lineal para... Para tomar lineal. Me voy a pegar el vómito que ese. Esqueroso. Cuidado. Ahí. Vamos a ver lo que vomita el bicho, eh. Si no me da, claro. A ver. Venga, ¿vas a abrir? Le queda uno nada más, eh. Le queda uno. Venga, a ver esta mierda. A ver si se quita de aquí. ¿Qué me dejas? Me voy a hablar. A ver la mierda esa, tío. Mueve, mueve. No, no, no. Atrapa atrás. Atrapa atrás. Mierda. Me dio. Bueno, tampoco quita mucho, eh. Venga, abre. ¿Quieres abrir ya? Venga, abre el chiringo. ¡Fuera! Algo por aquí para coger. ¡Hostia! Sin vergüenza me ha agarrado. Venga. A ver. Joder, para darle ahí, chaval. Flipas. Más por culo. Más por culo. Más por culo. Agnosticismo colectivo. No tengo para echarme botiquines. Me ha quedado vacío. Hostia, tío. Se ha puesto a rulo. Es más difícil que en el original, eh. Sobre todo esa parte última. Tienes muy poquito tiempo, eh. Vosotros veréis el vídeo editado, pero me ha matado un par de veces, eh, chavales. Bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Para pirarnos, ¿no? Sí, venga. Vámonos. 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 ¡Suscríbete! 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 moderno de space que eso lo que fue lo que eso fue lo que lo que instaló de space el survival moderno en esa época en 2007 2008 cuando salió el juego y aquí se ha mantenido todo con lo cual genial este es el camino estoy deseando que hagan el remake del 2 que es una entrega muy buena me gustó mucho también en el eje buenísimo ya tenemos los 3 de space subidos al canal tenemos el remake también como veis es una sala que gusta y chicos pero que lleguen más títulos me ha gustado mucho por mi parte nada más como siempre digo agradecer los que se pasan ocho minutos yo le daré una segunda vuelta pero fuera de cámara una nueva partida plus y gracias a todos los que habéis estado apoyando la serie ya sabéis intentaré seguir trayendo contenidos cuando pueda como pueda y agradeceros a todos el apoyo durante la serie que no ha sido mucho pero que espero que con el tiempo mejore la cosa un saludo a todos cuidados cuidan mucho amigos